Como sufro por un lejano amor Como la luz de mi existiré Lejano estoy, pero de lejos te querré Y a cada instante te veré Como la luz de mi existiré A devolver a esos lares tan queridos Donde mi amor puro y santo te ofrecí Lejano amor, eres mi bien, mi adoración Mi inspiración, eres mi vida Y todo mi querer Lejano amor, eres mi bien, mi adoración Mi inspiración, eres mi vida Y todo mi querer Lejano amor, el cual soy dueño Yo tengo, yo tengo un amor lejano Del cual soy dueño Lejano amor, del cual soy dueño Yo sé, yo sé que un día vendrás A tus lares tan queridos Lejano amor, el cual soy dueño Lejano amor, el cual soy dueño Pero que lejos Este es el sonido de Johnny Mara Y de Willy Cadenas Lejano amor, del cual soy dueño Lejano amor, del cual soy dueño Del cual soy dueño Yo sé, yo sé que a devolver el corazón A esos lares tan queridos Lejano amor, del cual soy dueño Yo, yo, yo que te ofrecí mi vida Mi corazón, mi ilusión, mi cielo verán Lejano amor, del cual soy dueño A la, 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 la